¿Qué necesitas? Pensar en grande. Eso es lo primero que necesitas. Cambiar tus pensamientos. Piensa en grande. Piensa en todo lo que puedes hacer. Tienes que ser muy fuerte para esto. Para que juntos podamos seguir llevando este mensaje a más personas. Tienes que aprender a confiar en ti mismo, en ti misma. De todas las habilidades que tienes. Tienes que tener la capacidad para actuar. Aprendes, haces. Aprendes, haces. Aprendes, haces. Es una persona que en distintas etapas ha impactado muchísimo en mi vida. El cambio que ha hecho a la fecha es algo realmente impresionante. La capacidad que tiene de influir sobre las personas, su liderazgo y la capacidad de motivación. Y de hacer que las cosas sucedan, son realmente únicas. Mi gran mentor y un gran amigo que sigue enseñándome para tener mi libertad financiera. Muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo, por todo lo poquito a poco que has ido aprendiendo, mostrándonos a nosotros. Y hacernos el camino mucho más corto. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver la verdad. ¡Gracias por ver la verdad! Mi gran amigo como corto. Gracias. Gracias por ver el video.